Llevo aproximadamente casi un año subiendo contenido y esto es lo que yo he generado hasta la fecha. Mi nombre es Socialista Utópico y les diré cuánto es lo que gana un TikToker promedio, digamos que pequeño tirando para mediano en la plataforma más popular de la actualidad, la plataforma del momento, TikTok, obviamente. En TikTok hay muchas maneras de monetizar, obviamente el primer requisito que te pone TikTok para comenzar a monetizar es que tengas más de mil suscriptores activos en el canal, lo que significa que a partir de ese momento tendrás la posibilidad de poder hacer en vivos y así poder generar ganancias a través de las donaciones. Y esto de acá varía entre TikToker a TikToker, claramente hay personas que reciben muchísima más cantidad de donaciones que otras, depende del contenido y en realidad también depende mucho del género, ya que como verán un hombre promedio como yo, la única forma de que me donen es diciendo o haciendo algo interesante en el en vivo que haga. Por otro lado, hay mujeres que mostrando, digamos, una bonita sonrisa se ganan las donaciones de muchos jeropas simultáneamente, pero bueno, cada quien con lo suyo. TikTok Latinoamérica ha abierto la posibilidad de generar ganancias y donaciones no solamente a través de los en vivos, sino también a través de los videos más populares, pero acá hay una condición aún más complicada, tienes que tener mínimo 100.000 suscriptores en tu perfil de TikTok, si no, no se puede habilitar esta opción. Mi contenido es meramente relacionado al ámbito deportivo, en específico al fútbol, sobre todo al fútbol internacional como la selección peruana. Somos un canal con un poco más de 73.000 suscriptores, y la verdad es que beneficios sí me ha traído, no lo puedo negar. Como les comentaba, esta no es la única manera de hacer dinero en TikTok, hay muchas otras, como por ejemplo los patrocinios. Una vez tus videos y tu cuenta o tu personaje, logran alcanzar cierta repercusión en redes, pues las marcas querrán trabajar contigo. Hasta el momento, una de las marcas más importantes que se ha contactado conmigo es la marca Gold, que me ha ofrecido muchas cosas lindas que hasta el momento sigo agradecido. Y esto claramente solo es el comienzo de lo que podría significar un claro ingreso económico a futuro, ya que la repercusión en redes y lo que genera tu contenido puede llegar a miles y miles de personas, y eso es lo que buscan las marcas. Tengo conocidos que trabajan con marcas importantes como Adidas, entre otras. Apariciones en televisión, apariciones en periódicos, apariciones en radio, obviamente todo pagado. La verdad es que TikTok es una plataforma en la que te puedes dar a conocer muy rápidamente, siempre y cuando seas creativo y diferente al resto. Y sobre todo constante, porque esto de acá, gente trata de constancia. Un día puedes tener suerte, hacer un video que tenga más de un millón de vistas y al día siguiente nada, y con el tiempo te quedas en el olvido. Lamentablemente esto se trata de quien es más perseverante. Les comento rápidamente mi caso, cuando yo comencé a crear contenido me emocioné bastante rápido, ya que mi primer video o uno de los primeros videos que subí tuvo aproximadamente una cantidad de 11.000 vistas, lo que para mí en ese entonces era algo de locos. TikTok te da la oportunidad de hacerte viral de una forma más rápida que digamos, así como también tener muchos suscriptores de un momento a otro. Realmente una vez ya estés en la cúspide, no hay nadie que te pueda sacar, a menos de que tú decidas retirarte. Como les digo, no llevo ni un año subiendo contenido, y estas son algunas de las cosas de las que he podido lograr a través de TikTok. He aparecido en un canal deportivo en Ecuador, el RTU, he sido invitado a programas internacionales deportivos de otros países, me han entrevistado ya en un par de ocasiones, y obviamente el cariño de la gente en las calles cuando aún no lo reconoce. Eso reconforta bastante y ayuda mucho a que el canal siga creciendo. En resumen, y ya para pasarles a mostrar lo que Socialista Utópico, mi personaje, ha generado en casi un año en esta plataforma TikTok, les quiero comentar un poco más acerca del tema. Estaré pronto subiendo un tutorial de lo que tienes y lo que no tienes que hacer si quieres ser creador de contenido en TikTok. Puesto que así, como parece que es muy fácil, hay un par de cosas que te pueden estancar. Una de ellas es lo sensible que puede ser la plataforma para aceptar los videos que publiques, ya que rápidamente te los pueden bajar, o incluso puedes perder la cuenta. Muchos son los casos de gente, e incluso amigos muy cercanos a mí, que han perdido su cuenta con más de 100.000 suscriptores de un momento a otro. Y es que TikTok es una plataforma donde es muy fácil tumbarle o perjudicar a otra persona si te juntas en masa. Puesto que TikTok es una plataforma muy pero muy sensible, y no permite ciertos comentarios o ciertas maneras de expresarte para con otra persona. Lo que podría significar una anulación permanente de tu cuenta, o también que te paren bloqueando a cada rato, lo cual de cierta manera te va estancando en tu crecimiento en la plataforma. Me ha pasado a mí, la ha pasado a otras personas, por lo que pronto estaré subiendo un tutorial de cómo tienes que subir los videos para que TikTok no te los borre. Y si este video tiene un gran alcance, haré un tutorial enseñándoles qué es lo que tienen que hacer para que TikTok nunca les baje los videos. La experiencia golpea, pero también enseña, por lo que ya estoy bastante nutrido del tema. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos con lo que Socialista Utópico ha generado hasta la fecha en TikTok. Vamos a ver, vamos a abrir la opción de herramientas del creador, en ajustes o configuración, como sea que lo tengas en tu dispositivo móvil. Vayamos a saldo y a donaciones, y veamos que aproximadamente en donaciones tengo un total de casi 15 dólares, lo que vendría a ser acá en Perú como 65 soles o 60 soles. Es un total de casi 2,000 diamantes donados, o sea, podríamos intuir que 10,000 diamantes equivaldrían a 100,000 dólares. Esto es lo que hemos generado hasta el momento. No está nada mal, la verdad es que he generado dinero con TikTok de otras formas, como les mencioné anteriormente, trabajando con algunas marcas. Y bueno, también es una gran ventana para trasladar tu público a un canal donde realmente se pueda monetizar de una manera mucho más elevada, como por ejemplo YouTube. Y bueno gente, esto es lo que yo he generado hasta el momento, espero que no se excepcione, que toda cosa que realmente conlleve esfuerzo trae su recompensa al final. No se desanimen, sigan creando contenido del bueno, no se limiten a solamente hacer TikTok, también pueden ser YouTubers, entre otras redes sociales. Así que nada, espero que les haya gustado el video y que siga llegando a más gente para poder seguir haciendo tutoriales de este calibre. Un fuerte abrazo, conmigo será hasta la próxima. ¡A tu casa! ¡Suscríbete al canal!